Amiga de la bebé siente todo lo que siento No puedo escribir como este amor se reto Amiga de la bebé siente el beso de mi amor Soña del roce de tu piel Amiga de la bebé siente el beso de mi amor No puedo escribir como el cuerpo Si veo tan tristeza te está hablando Y ahora tengo que morir de ser Pero por el amor al brillo de ti que la vida me ruso en ti y en silencio yo te quiero y tu amor que te otrame yo que lo pude enamorarme yo de ti que la vida me ruso en ti que mi voz tiene tu nombre en el amor de mis señores